Gracias. Secretaria, hay temas donde es válido hacer política partidista, pero hay otros que exigen también hacer política de Estado, con diálogo y coordinación entre poderes para mejorar lo que sirve y rectificar el camino en lo que no. La seguridad es uno de estos temas que no distingue entre ideologías y nos llama a trabajar en unidad. En usted, secretaria, reconozco a una servidora que está volteando a ver a Nuevo León y que quiero que sepa que en Nuevo León toda persona que quiera sumar siempre tendrá una mano amiga que estrechar y una voz sincera que escuchar. Como país, estamos en un punto crítico que, como sociedad y gobierno, exige reflexionar el camino recorrido y tomar decisiones a fin de construir un futuro mejor para todos nosotros, nuestras familias, comunidades y, sobre todo, para nuestros hijos. Señora secretaria, coincido con la visión de prevenir la delincuencia desde sus causas, mediante programas sociales que permitan a los más vulnerables acceder a derechos básicos como la alimentación, salud y la educación. Ahí existe un gran acuerdo nacional y eso debemos de aprovechar. Sin embargo, también se requiere combatir frontalmente aquellos grupos que, con la violencia más cruel, arrebatan la vida, la paz y el patrimonio que, con mucho esfuerzo, intentan o logran construir millones de personas fruto de su trabajo honesto. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la paz y la seguridad se construyen de abajo hacia arriba, es decir, desde el fortalecimiento de los municipios y sus policías. Aquí el llamado es a que hagamos que ser policía no sea la última opción de muchas mexicanas y mexicanos en busca de empleo. Mediante la dignificación de su trabajo, hagamos que ser policía sea una aspiración y un orgullo. Soy consciente también de los grandes retos presupuestales que esto implicaría, por lo que un trabajo coordinado entre la federación, estados y municipios es indispensable. En ese sentido, secretario, me gustaría preguntarle, rumbo al cierre del sexenio, ¿se contempla algún plan o estrategia que permita fortalecer las capacidades municipales en materia de seguridad? Repito, rumbo al cierre de este sexenio, ¿se contempla algún plan o estrategia que permita fortalecer las capacidades municipales en materia de seguridad? Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la voz la secretaria Rosa Isela para dar respuesta a esta pregunta. Hasta por cinco minutos. Si está en amable, secretaria. Muchas gracias, señor diputado. Quiero decirle que la primera cuestión sobre el apoyo para el 2023 tiene que ver con los fondos federales del Fortamun y del FASP. Quiero insistir que en el caso del Fortamun, ustedes y la Secretaría de Hacienda aprobó un incremento para todos los municipios, no para 280, no para 300, para todos los municipios del país, un porcentaje de 19 por ciento más, o sea, más que el salario mínimo, más que otras cosas, que otras variables. Sí se pensó en el fortalecimiento de este fondo precisamente para apoyo de los cuerpos policíacos, específicamente. Pero también el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene un incremento del 10 por ciento. Fortamun 19, FASP 10 por ciento y qué servirá para las policías municipales. Quiero decir que esto es una cuestión que, como ustedes lo saben, como usted lo sabe, diputado, no son palabras, son recursos para los municipios. Y me parece que usted puede llevar buenas noticias respecto del crecimiento de los montos de estos dos fondos que tanto bien le hacen a los municipios. Ahora, por lo que respecta a las capacitaciones y a la capacitación y fortalecimiento de las policías municipales, yo quisiera pedirle a la titular del secretariado que esté apoyando a todos los municipios, como ha sido en este tiempo que ella ha estado de titular y que le corresponde el apoyo a los municipios en materia de capacitación, certificación y de otras labores más, en que pudiera estar muy de la mano con ustedes para tener los beneficios que tiene por parte del secretariado, no solamente de estos fondos. Y una súplica a los diputados y diputadas, que los recursos que están en el FASP, no estoy hablando del Fortamund, sí los ejerzan, que no haya subejercicios, porque es una lástima que no los eroguen cuando hay tantas necesidades en materia de seguridad. Entonces, ojalá que en los días que faltan puedan agotar los recursos aquellos estados en los que no se ha cumplido esta demanda. Ustedes batallan mucho para conseguir los recursos y luego que los estados no se los gasten. Quisiera hacerles ese atento llamado a los estados. Sería señor diputado. Pero sabe que con el estado de Nuevo León y en general con los gobiernos de los estados, con los gobernadores, a la hora que llamen, y a veces hablan varios a medianoche, en la madrugada, siempre estamos para servirles. Porque miren, podemos debatir, podemos discutir, dialogar aquí, pero en el día a día es otra cuestión, es mucho, 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 mucho trabajo. Son muchas energías que se le tienen que poner a estas responsabilidades. Entonces, lo hacemos con mucho gusto y también con el gobernador de Nuevo León específicamente y también con el gobernador de Jalisco específicamente, pues estamos trabajando de manera coordinada. Gracias, secretaria. Por cuanto tiene de nueva cuenta el uso de la voz el diputado Andrés Pintos, caballero hasta por tres minutos para formular su réplica. Así es tan amable, diputado. Muchas gracias por su respuesta, secretaria. Pues efectivamente en Nuevo León somos muy latosos, pero pues así nos criaron desde chamacos. Y bueno, cuente con la colaboración de todo el gobierno de Nuevo León para llevar a cabo las tareas que fortalezcan y dignifiquen la labor de nuestros policías, además de la colaboración que sea necesaria para la implementación del plan integral para reconstruir la seguridad en el Estado. En dicho plan, secretaria, la atención focalizada es una prioridad. En particular, se les da prioridad a cuatro grupos de delitos, los delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, los delitos que afectan al sector productivo, los delitos del fuero común y los que tienen que ver con el crimen organizado y de alto impacto. Hubo una gráfica de las que pasarán por acá hace un momento, al principio, donde en la gráfica aparece las personas que haciendo su deber pierden la vida, qué pasa con las familias que perdieron a su padre o a su madre por el cumplimiento de su deber, nos gustaría saber eso. Como parte del mismo plan, se invirtieron nueve mil millones de pesos para adquirir mil doscientas patrullas, para capacitar a dos mil nuevos policías y a mil nuevos funcionarios en centros penitenciarios para el fortalecimiento de la Escuela Superior de Inteligencia, entre otros objetivos. Esta inversión nace de la convicción de que el discurso es el cascarón, pero el recurso es el corazón de las buenas intenciones en una política pública. Estoy convencido, secretaria, de que poco a poco Nuevo León se convertirá en un ejemplo a nivel nacional de lo que sí se debe hacer en materia de seguridad pública y de lo que sí se puede hacer para conseguir la paz en nuestras calles. Secretaria, compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano, estamos convencidos que debemos trabajar como si esta fuera nuestra última oportunidad para hacer todo lo que podamos para construir un mejor futuro en nuestro país. No caudiquemos en esta honorable labor, todas y todos tenemos una tarea que cumplir, desde las decisiones ejecutivas al más alto nivel hasta el trabajo más modesto. Hoy necesitamos unirnos. Amansemos de la mano y por la gente, sin colores, sin tintes, partidistas, ideológicos, y sería todo. Muchísimas gracias por su atención, secretaria, presidenta. A todos, muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado.